Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. Backstage again, otra vez, no mames wey, ah chingado, aquí que onda a ver, ah cabrón, dodge, 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 ok, ah destruir estas madres, ahora otra vez, ok, vámonos, 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 rápidamente, rápidamente sin escalas, ay wey, a ver que, que pedo aquí, cut off, uy wey no mames, a la pinche izao nos vamos a ir, uy wey no mames, y ahora por donde dice, ok, por acá, a la verga no mames, esta, 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 tab, cabro, este pinche juego wey, pichi, y la musiquilla wey como que si no, ale está un pinche perturbador, perturbarás, aquí que onda a ver, ah, ahora le, ahora le, ahora le, ahora le. Hola wey, hola wey, hola wey, ay chingado, am throw, ok, a donde a través de donde wey, aquí tenemos que quitarnos la cabeza, dice la chompeta y cruzar, pero a ver, donde, donde, chingados, wey, vamos a tirar estas madres. donde donde chingados debemos de meter la pinche pinche a ver no veo a ver de aquí venimos a ok ya vi ya vi que pinche ciego estoy wey a la verga ahora vámonos a cabrón no se ve nada hasta ya está bien pinche oscuro wey ay wey otra vez que no hay wey ahí está a la chinga escuchen de terror wey de terror no ames a la verga no ames pinche viejo wey no mames wey no mames wey se llevaron el susto de sus vidas cabrones pues yo no ok ya a nivel 4 como no mames wey que pinche pendejada es esa a ver pero aunque yo que vamos a estar wey el 5 el chipollillo wey vamos a ver everybody loves clowns ok que todos dicen que les gustó los pinches payasos a ver cállense cállense güeyes escuchen a la verga roba pichín músico a la chingada pinches payasos fíjese que de pinche chiquillo a mí me caían gordos payasos wey si me escamaron eh estoy traumadón por los pinches payasos weyes estoy traumadón checkpoint ok me imagino que aquí ya puedo empezar ahora sí rehabilitado hoy wey aguas 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 tranquilón aquí qué onda a la verga aguas con el pinche payaso ay wey no mames está pinche tétrico a ver aquí qué onda no aquí no pero no ok a dónde wey entonces por acá ok aquí dice la flecha wey no seas pendejo a pendejo no mames chingado rápido 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 ok va a estar cabrón eh va a estar cabrón ay bueno no la vi que pinche ciego estoy wey no vi esa pinche cierronón wey no mames wey no mi no vi la pinche cierra aguas aguas a la verga a la verga aguas pinches manos de toro wey si manos de toro no mames despacito despacito todo con calma el chiste es que a la verga no mames a pinche payaso hijo de la chingada a ver dónde está bueno que nos deje dónde estará bueno que nos deje se me hace que ayer a da wey un pinche paseo por el pinche pinche juegazo wey ay bienvenidos a ven y a net wey de la garganta de la garganta ya wey nos vamos a donde nos vamos wey yo pienso que aquí no aquí wey aquí 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 saben para qué para irme con el pinche cañón a caira aguas aguas eh aguas 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 ok ok ahí sí puedo eh ok ahí está yo pienso que aquí directamente podemos irnos será la boca del pinche de este weyes me está doliendo la garganta ahí wey a ver a la verga si no a chingonazo wey a poco si no pierda no voy a que te dejo o no abdó la garganta way de dar la garganta vinculero weyes todo por gritar wey no mames aquí no hoy wey no voy a gritar ya ok tengo que subirme tengo que subirme a la verga está que me está doliendo la garganta vinculero weyes a la verga ahí está ahí está ahí está a ver a la verga no mames qué pinche pendejada hiciste pinche payaso de mierda me aventó a la chingada wey me aventó a la chingada aguas aguas y súbete 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 wey cómo puedo hacerle a la verga no mames no va a estar bien cabrón va a estar bien cabronsísimo rápido súbete a la chingada wey no así no completito a la chingada wey a ver vámonos aquí 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 súbete súbete cómo puse a la chingada madre como le hice hace rato ahora sí quiero que me aplaste wey ok a ver por acá wey así a la a la brava como es ah es por el otro lado que pendejo rápido órale 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 así como le habíamos hecho wey como le habíamos hecho directamente hoy wey hola verga cuidado cuidado a pinche sangre wey ay wey a pendejo me aventó chingada madre va a estar cabrón va a estar bien cabrón esta madre chingado wey está que me dolió la pinche garganta a pendejo no mames hasta medio macabro gorgeous agerdó ay wey córrele aguas 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 ay bueno ahí está ahí está ahí está no va vale es verga wey no vamos a ver échale 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 ay buenos ahí está ahí está si lo logramos si lo logramos y está ok ahí está Despacito, wey, despacito Cuidado porque va Ay, wey, ahí viene, wey, ahí viene Aguas, 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 aguas Rápido, aquí, aquí, eso es todo, wey, ahí está Tal parece que ya lo vamos a lograr, eh Tal parece que lo vamos a lograr Aquí, ¿qué onda? No mames, tranquilito, wey Ay, wey, no mames, hay un pinche cabrón Hay un pinche cabrón, hay un pinche cabrón Ay, wey, rápido, puta madre Puta madre, no vas a querer Puta madre, chingado, debo de agarrar Como vuelo a la verga No van a chingar, wey Chingada madre, wey A ver, desde acá Ah, la pendejada, ve nomás Ven nomás las chingadas pendejadas Ay, wey No mames, wey Esa está de la patada, wey Está de la patada, cuidado, cuidado Ay, wey, ah, wey, me hizo brincar El pinche cabrón Ay, cabrón Está re méndigo el pinche payaso Ah, pinche payaso méndigo Ay, cabrón Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Dice que por allá Entonces vamos a seguir las flechas Aguas Ah, ok, ok Así es lo que quería Ay, wey, no tan rápido, wey Me mareas, wey Pendejo Ay Espérate Chingada madre ¿Cómo le vamos a hacer? No, wey, ya me mareó Esta madre me está mareando, wey Neta Me está mareando Ya, aquí bájate Aquí bájate Ay, pendejo Chingada madre Ah, no Me está doliendo la garganta Este wey me mareó Está valiendo verga el pinche gameplay, weyes Me están doliendo los ojos Todo está valiendo verga, weyes Todo está valiendo verga Ah No mames Uy, wey, uy Un pendejo Ah, la verga No mames Chingada madre Ya me estoy desesperando Me están doliendo los ojos Me está doliendo todo Pinche juego Es estresante, wey Nada más no poder Ah, pinche juego No había visto este pinche mono Pendejo Ay, wey ¿Qué está comiendo? Ah, la verga No mames No sea, un pinche chorizo Pinche chorizo Pendejo Rápido Mámonos Ah Me está doliendo la garganta Ah, wey Pinche sangre No voy a ver ya Ay, wey Ya estoy enfadado De este pinche gameplay No, no mames No voy a poder Todo se está volviendo Muy drástico, weyes Todo se está volviendo Muy drástico Me estoy desesperando, wey Me está doliendo la cabeza Ahora, wey Ya ¿Saben qué, wey? Se me hace que aquí Voy a terminar el pinche gameplay Esto nunca había pasado, wey Ah, no mames Esto nunca había pasado No Necesito descansar, wey Ah Ay, wey Ay, wey No mames Ah, la verga No mames Ay, cabrón Ah, la verga No mames Ah Ya, ma No mames, wey ¿Saben qué? Aquí lo voy a dejar, wey Neta que me estoy sintiendo Muy, muy, muy mal, wey A lo mejor son las consecuencias Que trae el pinche todo De jugarlo ahorita, wey Son las pinches 3 de la mañana ¿Será por eso, wey? La hora del diablo Ay, cabrón No mames, wey Ay, wey Ay, cabrón Aguas Aguas, aguas Ay, cabrón No Ya valió, verga Ya Aquí lo voy a dejar, wey Es porque Último Último ya Porque estoy muy malo, wey Estoy muy malo A lo mejor son las consecuencias De jugar a las 3 de la mañana, wey Ay, cabrón Pinches risas macabras Ya me están cagando la madre, wey Me están enfadando Se me están incrustando En el pinche cerebro No, ya Valió, verga Vámonos Adiós, wey Ay, wey Ya no puedo, wey Suscríbanse Denle like Comenten Compartan con todos Pichos amigos, wey Ya me voy, wey Ando muy mal Ay, yo soy el gato Hasta luego Oh, la verga Tienes la culpa Pinche gordo Digotón Frentón Dientón Oh, ya Ya, wey Ya Oh, la verga Hombre Oh, la chingada No, no, no Se puede ya jugar Adiós Hasta luego Adiós